Mala noticia, compa. Se pelaron con pasaportes venezolanos. Ay, cabrón. No me digas eso, cabrón. Es que te digo, güey. La salmita vio las fotos de las cámaras de seguridad del aeropuerto. ¿Qué pasó? Se fueron. ¡Venga, venga, venga! Necesito que me transcribas todo lo que dijo Tobías Clark en la conferencia de prensa. Que lo firme para poderlo anexar al archivo de Ricardo Almenar. Porque si Tobías Clark cree que va a salir libre, está muy equivocado. Lo voy a llamar de testigo y después lo voy a volver a meter a la cárcel. No lo voy a dejar en paz ni un minuto. Señora, no puede pasar. Que ya te calles, pend... Gracias, Delcy. Yo me encargo de atender a la... señora. ¿Le podría levantar una demanda por faltas a la autoridad, señora? Hazlo, no me importa. Sí, me queda claro que lo único que saben hacer ustedes es venir a pisotear las leyes, ¿no? Pero ya no, ¿eh? Se acabó. Me estás amenazando. No te lo recomiendo. Y yo lo que le recomiendo a usted es que primero se calme. Porque tengo la autoridad y me puedo hacer valer de ella. Y segundo... me va a decir a Kevin, ¿no? Porque no creo que haya sido nada más a pegar de gritos. ¿Le vas a decir a Ponce que me quita toda esa bola de babosos que me andan siguiendo? Ponce no es mi empleado. Y él actúa de acuerdo a la ley. No tienen pruebas. No me pueden amargar la vida. Tiene razón. En contra de usted directamente no. Pero en contra de su... ¿Qué? ¿Su hijastro? No, el papá de su hija... Su... su amante. ¡Escúchame, ped... ¡Escúchame usted a mi... Porque por si no lo recuerda, mi tío, el coronel Oteiza, era socio de Ricardo y del imbécil que está haciendo el papelito este de presidente municipal. Y cuando esos dos finísimos socios lo mandaron matar, mi tío dejó mucha información. ¿Y qué cree? Que toda esa información está en mi poder. Así que lo que yo le recomiendo a usted es que mejor se busque un buen abogado. ¿Un abogado? ¿Tú quieres que yo me consiga un abogado? ¿Que no sabes que el cementerio de Nogales está lleno de abogados y de gente redentora? A mí me valen madres tus pruebas. Así que le vas a decir a Ponce que me deje de estar ching... Y eso va para ti también. No te lo voy a volver a repetir, ped... ¡Gelcy! ¿Cómo puede ser posible? Yo, boca... Ahora sí se los cargó la ching... Ni siquiera sirven para trabajar, pende... A ver, carnal, tranquilo. ¿Que no teníamos gente en el aeropuerto? Sí, pero seguramente llegaron y estos ya se habían ido. ¿Y los planes de vuelo qué? Este hijo de la ching... se cuidó muy bien. No hay pistas, no hay rastros de plan de vuelo. ¿Y qué? ¿No hay nada que podamos hacer? ¡Car... Yo no me debí haber ido. No te debí haber hecho caso, cabrón. Debí haber salido tras estos güeyes a encontrar a mis hijos. Me hubiera matado con mis propias manos. ¡Es mi familia! ¡Son mis hijos, cabrón! Escúchame bien, Rojo. Los vamos a encontrar. Vamos a perseguir a este hijo de la ching... y vamos a dar con tu familia. Te lo prometo. Venga, no te atrevas a tocarme. Los vamos a encontrar. Pilar, lo que quieran, merendar, la piscina, lo que ellos decidan que son dueños de todo esto. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sabes qué? Creo que fue bueno que no se diera lo de la playa. Sigamos aquí. Esta es una de mis casas favoritas. Ojo, no es la más grande. La más grande está en el oriente del país, en mi pueblo natal, pero esta es la preferida. Es perfecta, es perfecta. Y ahora es tuya también y de los chamos. Ay, amo esta casa. Amo esta casa, la amo a ustedes. A ver, que te la vamos. No, espérate, te quiero preguntar algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú creías que porque yo estaba buscando más y más y más dólares te iba a llevar a vivir a dónde? ¿A un rancho? Bueno, ya va, ya va, ya va, que tengo que aclarar. ¿A qué le decimos rancho a las casas de latón y de madera? Las humildes, las chiquiticas. No, 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 no. Yo no te iba a poner a pasar trabajo si yo sé que tú eres una reina, mi vida. Quiero, quiero que me prometas algo. ¿Ah, sí? ¿Qué será? Quiero que me prometas que vamos a ser felices y que vas a cuidar mucho de nosotros. Claro que sí. ¿Sí? Sí, yo te lo dije, Regina. Vamos a ser muy felices, mi amor. Hasta que la muerte nos separe. Ven, que te la voy a mostrar toda. Ven, sube. ¿Y Amanda? Ya se fue, señora. Estuvo casi nada. Señora, disculpe, ¿es verdad que mataron a Morillo? Sí. Lo mataron los hombres de Tobías. O quién sabe, tal vez lo mató Tobías. O Saúl, su hijo. Sí, sería bueno saberlo. No sé por qué Amanda no se quedó unos días conmigo. Ay, mi hija. Si se sigue comportando como una santa, va a sufrir mucho. Tráeme un agua de jamaica o un tequila. Rápido. Sí, señora. Rigo la boca amarga. Bueno, ¿y tú qué? También vienes a armar un desmadre y a insultar gente. Porque si es así, te puedes regresar por donde viniste. ¡Esta, esta, esta! ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué me dices esas cosas o qué? Es que la loca de tu madre nos fue a hacer un escándalo a la oficina. Y la verdad, no la metí a la cárcel porque me da más vergüenza a mí que a ella. Es el colmo. Pues bueno, yo no sabía eso. Y la verdad es que ya está bastante grandecita y se manda sola. ¿Qué no? Le vine otra cosa. Quiero saber si saben algo de Regina. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Pues no sé. Es que se salió de casa del rojo con todo y sus hijos. Y estoy, llame y llame y llame al teléfono y nomás no contesta. Pues ya tiene demasiadas llamadas perdidas como para no haberse dado cuenta. No. Ay, sabía esto y te adaptaba. De verdad sé todo eso que dices en tu vida. Mire cómo me dejaste y todavía lo dudas. ¿Quién es? Dime fastidiosa. Claro, claro, ya le digo. Que ya los niños merendaron y que están preguntando por ti. Así que tienes que bajar. Bueno, regreso y otra. Tú sabes que antes vamos a ver el cuarto de los chavos. Ok. Y la peal que te lo muestra a ver si les gusta. Ok. Bueno, ahorita aquí estamos en San Pedro Sula y tenemos que seguirle a Choloma. Ahí le tenemos que abrir paso al camión para llegar hasta la pista, cap... Ahí le hablan, patrón. A ver, vamos a ver si ya está todo listo. ¿Qué hubo, Chinasqui? Acá todo está bien. Los estamos esperando. Ya abrimos la trocha por la zona norte. Ah, está bueno, pues. Pues nosotros estamos al oriente de San Pedro Sula. Perfecto. La pista está libre. Bueno, pues ahí le vamos a llevar el camión lleno de merca. Pero una cosa sí le digo, ¿eh? Nos vamos a quedar por aquí por Honduras hasta que se suavice el pe... Mándele. Estamos en contacto. ¿Cómo que esperarnos, cabrón? Yo me necesito ir de aquí, cabrón. Estamos perdiendo el tiempo. A ver, Rojo, entiende. Ya tenemos al tostado y al pelusa con sus amigos venezolanos. Buscando al hijo y la chingada, Nelson. Ya, carnal. Si alguien sabe lo que siente, soy yo. Vámonos. Órale. Vámonos. Ricardo. Mira nada más qué chula te ves. Tiene buena mano ese pinche venezolano, ¿eh? Y tus morritos, míralos. Están re guapos los cabrón. Nada más que rojitos todos, ¿eh? Los hijos de la chingada. Vamos a empezar por esta zona de manto. ¿Y tenemos ya autorización del gobierno? Sí. De hecho, encontraron cuatro pistas clandestinas y nadie sabe a qué pertenecen. Los campesinos de la zona dicen que aterrizan aviones normalmente cargados de cocaína. Nos deben estar esperando. Y por eso me tomé la libertad de pedirle unos cuantos juguetes al gobierno. Llegó Santa Claus, señores. No va a querer perderse esto, Vidal. Por nada del mundo, Ponce. Vámonos. No te da gusto verme, cabrón. ¿A poco te arruiné el paraíso, p*** de p*** de mierda? ¿Eh? Con mis hijos, cabrón. No te metas, por favor. Con mis hijos, no. Con mis hijos. ¡Narlton, ayúdame! ¡Narlton! ¡No, mira! Ay, perdón, mi vida. Pero negocio es un negocio, ¿o no? No está tu feria, cabrón. No eres mi hija. ¿Quieres que me lleven los chamos? ¡No, mis hijos, no! ¡No, mis hijos, no! Por favor, ¿qué me vas a hacer? Mis hijos, no, por favor. Yo confío en ti, maldito cabrón. ¡Confío en ti! Eso, negocio es un negocio. Yo solo me vine a cobrar una cuenta pendiente que tenía que ser yo, hija de la chica. Tú, tú hiciste eso, ¿verdad? Para que este cabrón me enamorara y poderte vengar, ¿verdad? No, tú solita te enamoraste. Tú solita la metiste a la cama, p*** de p*** de mierda. Y esto se va a poner bueno, señores. Así que los dejo para que disfruten y me lleven los chamos. Sí, llávate a los morrillos. ¡No, mis hijos, no! ¡Me tengo mojlas! ¡Cabe, sé Trying to Opacito! ¡No! ¡No, mis hijos, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me tengo mojlas! ¡Por favor! ¡Me tengo mojlas! ¡Nada! ¡Ah! ¡Neceso, me 또! Gracias. Voy a ver que la gente de la capital nos ayuda a determinar si la Regina y sus hijos salieron del país. Voy a poner a toda mi gente a averiguar. Gracias. Gracias, ¿por qué? Si la Regina era sobrina de Inés, por lo tanto, mi sobrina. Más bien, gracias por avisarnos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté después de que tu papá mandó a matar al mío? Dime. Imagínate, ¿cómo estarías tú? Primero me dejas y luego esto. ¿Qué crees? ¿Que no te iba a volver a ver, cabrón? ¿O qué? ¿Que no me iba a cobrar todas las que me hiciste, hija de la ching... Es la única manera que puedes ser hombre, cabrón. Porque nunca, nunca vas a tener... Nunca vas a tener a una mujer contenta de verdad. Al menos que sea una per... como Blanca. Esa sí la vas a tener contenta. Pero ¿sabes qué? Eso me vale madre. ¡Devuélveme a mis hijos, cabrón! ¡Devuélveme! ¿Y sabes qué vamos a hacer ahora? Ahora te voy a dar placer para que gimas como una perra. ¡No me hagas reír, per... Tú eres incapaz de darle placer a nadie. ¡Maldito impotente! ¡Devuélveme a mis hijos, cabrón! Bueno, pues sí, por las buenas, ¿no? Entonces, por las malas me voy a atender. ¿Cómo ves, chiquita? ¿Eh? Mira nada más. ¿Qué cosa esta? Me he olvidado lo que olías.